En el colegio Dr. Camilo Gallegos Domínguez se continuó apintando en diferentes áreas por parte de la Casa de la Cultura Núcleo Arenillas, el Movimiento Cultural Urbano y el Consejo Estudiantil. Luego de pintar los postes ubicados en la cancha múltiple con el tema Culturas Ancestrales Ecuatorianas, se continuó con los postes de los tableros de básquet. En esta ocasión el tema fue la flora de arenillas, representada en el florecimiento del Guayacán. En esta jornada de colores participaron los miembros del Consejo Estudiantil, entre ellos los alumnos Dania Herreyes, Estefanía Gallo, Freddy Camacho, Carlos Malla, Santiago Franco, José Chérez y Justin Terreros. Además los miembros de la Casa de la Cultura en conjunto con los jóvenes del Movimiento Cultural Urbano. De esta manera se plasmó el arte con lo cual se realizaron estos llamativos dibujos. Con el reporte de Jorge Palacios, Bayron Asanza, Arena TV.